El gobernador de Santander, Richard Aguilar, fue contundente al señalar que la autoridad ambiental en los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga se debe mantener en manos de la CDMB, pese a los intentos del área metropolitana de la ciudad de suplir algunas de sus funciones. Y usted sabe que con este, o no polémica, con esta confusión que se está generando de las funciones del área metropolitana como autoridad ambiental y la CDMB, yo prefiero con la CDMB. Aguilar señaló que no está de acuerdo con lo que se hizo en la pasada junta del área metropolitana de Bucaramanga en donde se tomó la decisión de crear una subdirección ambiental, usurpando funciones de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta. No comparto el proceder del área metropolitana, yo solicité que se postergara esa reunión para escuchar muy bien el estudio y los queridos alcaldes no quisieron acoger la solicitud. Que no se vaya a confundir que existen discrepancias con los alcaldes, no. El gobernador de Santander se declaró una persona dispuesta al diálogo en este tema y descartó que su posición de respaldar a la CDMB significa un alejamiento con los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga. CDMB Amigos de la Vida